Celebro el arresto de Jesús Murillo Cáram. Se trata de la detención más importante que se ha realizado desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de un exfuncionario de alto nivel de los gobiernos federales anteriores. Anhelo que él sea el primero de esa serie de delincuentes que entorpeció gravemente la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un crimen que está a punto de cumplir ocho años inmerso en la incertidumbre, una incertidumbre que no podemos permitir más.